qué tal gente de la nueva generación en este vídeo corto sencillito les voy a enseñar cuál es el cable de corte corriente de una jeep patrio patrio entonces este el cable de corte va a ser este color azul con naranja este de aquí ya saben que pueden tomarlo desde toda esta línea yo ahorita no me voy a ponerle el foco probador no me traje ahora el otro el que es para probar para probar cables entonces se los voy a mostrar así abro el switch su funcionamiento es normal como el de todos o la mayoría se corta y ya cuando enciende el carro pues que ahora sí llega constante vamos ahorita a cortarlo para que vean que se apaga está cortado vamos a acelerar y se apagó vale ese va a ser el de el de bomba de gasolina ya de ahí el cable de corriente va a ser este pueden tomarlo desde aquí y las tierras como siempre les recomiendo pueden tomarlas desde este terminal ya sea desde los cables o desde poniéndolo ahí mismo en el mismo tornillo allá va dependiendo de ustedes algunas veces en este tipo de vídeos que son cortitos me van preguntando el por qué nada más enseño esto y es que en algunos casos pongo alarmas en otros casos pongo solamente gps o pongo nada más un inmovilizador un corte corriente entonces dependiendo de lo que vaya a instalar es lo que puedo enseñar algunas veces sí como que enseño otras cosas pero como en este caso pues tiene que ser un trabajo rápido entonces no puedo explicar más cosas estoy buscando la forma de hacerlo que tenga más de un poquito más de diagramas un poco más de información acerca de los cables pero por el momento solamente puedo enseñarles estas cositas vale pues que nada espero haberlos ayudado aquí en los comentarios ya saben dudas preguntas y pues los esperamos en el próximo vídeo